Hola, buenos días. Mi nombre es María José y formo parte del equipo directivo del Colegio Gibraljaire. Un centro que cuenta con 18 unidades de primaria y 15 unidades de secundaria. Más de 50 profesores y profesoras que trabajamos con alrededor de 900 alumnos y alumnas. En esta situación, unida además a la necesidad constante que tenemos de superarnos y de ser competitivos en un contexto cada vez más cambiante y que evoluciona más rápidamente, pues es sumamente necesario que favorezcamos procesos de reflexión, de comprensión y sobre todo de mejora continua en el centro. Precisamente para eso, para poder conseguir esos procesos, uno de los pilares en los que el equipo directivo se ha basado es en la formación continua. Formación que en mi caso ha estado propiciada desde ACES y que he hecho en, digamos, tres ámbitos de formación. Uno de ellos, ni que decir, tiene que es la innovación pedagógica y educativa. El otro es el liderazgo y el coaching. Y el último, pero no por eso menos importante, el de la dirección y la gestión. Voy a empezar por este ámbito, el de la dirección y la gestión, no porque sea menos importante, porque considero que los tres ámbitos están sumamente conectados unos con otros, sino porque creo que puede ser un buen eje vertebrador de la formación que se está haciendo aquí en Gibraljaire y que bebemos de ACES. Uno de los cursos en los que he tenido la suerte de participar, y digo participar porque no solamente es asistir, sino que desde hace el desarrollo de todos esos cursos es participativo y eminentemente basado en los principios del aprender haciendo. Como digo, uno de esos cursos ha sido el papel de la dirección en la transformación de un centro educativo. Ni que decir, tiene que ese curso nos ha aportado la herramienta para poder hacer el análisis y la autocrítica de cuál es nuestro papel como miembro de un equipo directivo en el centro. Y ser más conscientes, si cabe, de lo que era antes, de que si tengo que buscar la mejora continua en mi centro, de mi cole, debo de buscar igualmente que todo el profesorado se implique en todo el quehacer diario. Para eso, creemos que debemos hacer no solamente lo humanamente posible, sino hacer todo lo necesario para involucrar a nuestro proceso, a nuestro profesorado en ese proyecto. Un proyecto que debe ser innovador, un proyecto que debe ser, por supuesto, consensuado, y un proyecto que debe ser motivante y motivador. Cómo conseguir eso es algo que también nos ha ayudado a conseguir otro de los cursos en los que he participado y que me ha permitido entrar en él. Y es en el de Coaching, Ejecutivo, Liderazgo. Este curso está dentro del ámbito, por supuesto, del liderazgo y el coaching. Y este me ha permitido, sobre todo, buscar constantemente, como miembro del equipo directivo, acercarme efectivamente a las personas que tengo a mi alrededor y que forman parte de mi equipo de profesionales y hacerles ver el valor para qué se hacen las cosas y reafirmarlos en su fortaleza, creando confianza y seguridad, por supuesto, en sí mismo. Y desde esas fortalezas, incitarles para que asuman las responsabilidades en este proyecto educativo. Un proyecto que debe ser, por supuesto, y sentirse todo el profesorado útil, cómodo dentro de lo humanamente posible y, por supuesto, capacitado y capacitada para poder llevar a cabo ese proyecto. Precisamente, en esa capacitación entra en juego otro de los cursos en los que hemos participado, que es el de aprendizaje cooperativo. Un aprendizaje cooperativo que es sumamente importante y es un modo de asegurar aprendizaje significativo, de asegurar aprendizaje relevante y que sean efectivos. No solamente desde el punto de vista docente para llevarlo a cabo en su aula, sino desde el punto de vista de vicedirectora a la hora de ejercer un tipo de liderazgo y a la hora de gestionar una reunión, por ejemplo. Estos son los cursos en los que he participado, gracias a ACE, y estas son algunas de las reflexiones que obtengo de esos cursos y que intento aplicar en mi día a día. Gracias.